Hola amigos, soy Ramero Hoy estamos en una emisión más de este bonito nuevo programa que no tenía nombre Pero que ahora ya lo tiene Se llama Ramero en tu colonia Hoy vamos a visitar una de las colonias de las que más me han recomendado venir aquí en Ciudad Mesa Es Colonia Las Flores Una colonia curiosa Ya que vamos a recorrer parte de Las Flores Vamos a tomar en cuenta a Colonia Tamaulipas Que es una de las colonias más pequeñas de Ciudad Mesa También visitaremos El Palmar Todo en un conjunto que la llamaremos Colonia Las Flores Ahorita estamos en un lunes donde hay tianguis Hay tianguis y bueno, déjame decirte que de aquel lado ya es Colonia Virgencitas Entonces no nos corresponde ir en esta ocasión de aquel lado Estaremos yéndonos de este lado e iremos hacia López Mateos Así que acompáñenos ¿Qué tal? ¿Veniste al tianguis? No, vengo saliendo de la chamba ¿A huevo? ¿Chambeas por aquí? Sí, trabajaba aquí en el Dominos de Ciudad Jardín ¿Trabajabas? O sea que hoy fue el último día o qué? Exacto, exactamente ¿En serio? ¿Renunciaste o te corrieron? No, renuncié ¿Renunciaste por qué? ¿Se puede saber por qué renunciaste? Unos pedillos ¿Ahorita qué hacías? ¿Caminabas y pensabas por qué renuncié o crees que fue una gran decisión? Fue una decisión sana, digamos Sí, sana ¿Y ahora qué harás? ¿Qué es lo que harás de tu vida? Este, llorar Primero las próximas cinco horas voy a dedicarlas a llorar Y ya después vemos qué se hace con la vida Buscar trabajo, ¿no? Sí, ven, exactamente Siempre, aunque nos corran de uno, podemos ir buscando otro o te creas tu propio trabajo, ¿no? Cuando pongo a vender chacharas aquí Igual, luego hay cosas que te sorprenden cómo las están vendiendo, ¿verdad? Exactamente, ven, sí Una vez encontré un día ¿La venden es de aquí, de Colonia Las Flores? Sí ¿Qué tal? ¿Qué opinas de la Colonia? Bien ¿Qué? ¿Es bonita? Sí ¿Veniste al tianguis? Sí ¿Ya compraste algo? No, vine a trabajar Ah, ¿estás chambeando? Sí Ah, qué chido, ¿qué tal? ¿De a qué hora empiezas a chambearle aquí en el tianguis? A la una, después de la escuela Después de... Ah, sí, primero te vas a la escuela Y luego a trabajar Sí Oye, qué bueno Sí se puede trabajar y estudiar, ¿verdad? Sí Dile a todos, porque luego hay unos flojos que nada más no quieren ni trabajar ni estudiar, ¿verdad? Gracias por demostrarnos que se vale La ruta que tomaremos esta vez es irnos por Clavel La verdad es que no se los voy a mentir Conocemos un poco estas calles Ya que si algunos de ustedes han visto nuestros TikToks La mayoría de esos TikToks son grabados por aquí, ¿verdad? Estamos pasando por uno de los billares que me atrevería a decir Pues donde veo que se da cátedra Varios señores que de verdad les saben al pool Pues está lleno de camionetas Porque es el tianguis, ¿no? Hashtag el tianguis Aquí estamos en un cruce donde podemos ver que se encontraron Varios motos de la basura Están aquí estacionadas, están parqueadas Oye, si están chiquitos los de la basura, ¿eh? Están chiquititos, ¿qué onda? ¿Tú eres de aquí de Colonia Las Flores? Mira carnalito, aquí andamos visitando al barrio ¿Qué tal? ¿Qué opinas de Colonia Las Flores? Bien carnal, ¿eh? Colonia chula, ¿no? Una de las colonias mejores Bueno, son varias colonias, ¿no? Una de las colonias muy... ¿Tú cuál es tu top 3 de colonias aquí en esa? Mira, yo soy de la colonia Esperanza Pronto voy para allá Ah, te esperamos A ver si es cierto un día vas para allá ¿Desde cuándo estamos esperando que vayas para allá? Ah, ahorita que voy a ir A ver, es cierto Claro ¿Tú pones en primer lugar la Esperanza? Mira, una de las colonias más... De la colonia Esperanza Es la mejor de la colonia Y la segunda colonia Es de la Benito Juárez La Esperanza, Benito Juárez ¿No has ido para la Unidad Reinesa tampoco, eh? Tampoco No, y te esperamos allá un día que vayas a la Unidad Reinesa, eh Va, ahí lo veo, jefe Entonces, pronto ¡Vámonos! Saludos, barrio ¡Saludos! Mira, mira Mis carreras van tirando el drop ¿Qué pasó? 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 Está chulo, eh Nada más que no se preocupe, eh Está encerrada esta madre Sí, sí, pero ¿qué tal? ¿Cómo ves? ¿Esta madre es tuya? No, la chambeo, güey La chambeas, ah, ok La chambeas, no puedes hacerle como modificaciones ni nada de eso Pues sí, le puse las de estas, la antena A huevo Los espejos Lo pimpeaste, ¿no? Luego también se vienen las lluvias Y tienes que andar sobres, ¿no? Sí, ¿no? ¿Estás quedándote un bajón ahorita? Sí, no un rato porque ya tenemos hambre, ¿no? ¿Le das aquí siempre en Colonia a las flores? Ah, hasta San Juan ¿Hasta San Juan? ¿Nada más que ya es porque te toca tirar acá? Acá en el porto, sí Ah, ok ¿Y qué tal? ¿Tú no eres de por aquí entonces? Pero vienes por unos tacos ahí, ¿no? Sí ¿De qué pediste? Ah, de... ¿De qué pedí, mijo? Ya me sé ¿De qué pedí, mijo? ¿Cómo se llaman mío? Si me fue ¿Tú de qué colonia eres, papito? De aquí vienes Pero, ¿qué colonia aquí las flores? Sí, Agua Azul Ah, ¿qué tal? Proto me ir por allá ¿Qué me recomiendas hacer en Agua Azul? ¡Un saludote! ¡Hola! Pero, ¿cómo qué quieres hacer? Pues, pues, visitarla ¿A dónde me recomiendas ir a primer lugar ahí para comer algo? Ah, ir a la... Luego, luego, al lado de la iglesia ¡Adiós! Ahí venden cosas chidas Seguimos caminando por aquí Recuerden que por aquí es donde normalmente Luego, andamos grabando varios de los Tik Toks Les recomiendo venir a comprar esta tienda Esta comida corrida, claro que la recomiendo también Si pueden venir a comer aquí Está delicioso todo ¡Saludos! Sad mood ¿Eres un chico sad? No, de San Pablo Ah, pero, ¿por qué sad mood? Ah, porque estamos tristes Ah, ¿por eso eres chico sad? Siempre tristes, nunca... Nunca felices Voy a presentar a mi hermana de Romero ¡Uh! ¡Por favor! ¡Uh! Por favor, presentame ¡Cuídate! Hay veces que me dicen Oye, Ramero Tú que eres un exadicto Recomiéndame los mejores churros, viejo ¿Qué churros son los que me recomiendas? Pues bueno, yo les recomiendo los churros de aquí Una masa deliciosa Los mejores churros de la colonia Las Flores De verdad se los digo Porque los he probado Bueno, churros, jefa Hola Hola ¿Está poniendo la jefa ya? ¿De qué hora? ¿Qué hora le da los churros? Para que sepa la gente Le estoy recomendando los mejores churros de colonia Las Flores Ah, bueno Desde las 3 hasta las 10 de la noche ¡Shh! Ay, chulada, de verdad La mejor masa está aquí Gracias, jefa ¿Eres de aquí de colonia Las Flores? No, bro, soy del sol ¿Del sol? ¿Y qué tal? ¿Andas dándote el rol por acá o vienes a ver a alguien? ¿Vienes de la escuela? ¿A qué escuela vas? En la UTN ¿Ah, la UTN? Ah, ¿vienes de acá? Sí, bueno, hasta allá no, mamá ¿Y a la vicla le das? Has de tener unas piernotas, viejo ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Te gusta colar en Las Flores? Sí, güey, es de una Está chula, ¿no? Pero es que en Puerto Rico Pronto voy a ir para el sol, ¿eh? ¿Qué me recomiendas hacer allá? Ir con el Don Pepe ¿Qué es eso? ¿Pregunto por el Don Pepe así? Unas micheladas ¿Unas micheladas? Sí, no sé ¿Don Pepe? Ajá Va, lo voy a buscar ¿Andas chambeando o qué? Sí ¿Qué tal le das aquí en Colón de las Flores? Estoy de acá, de este lado de la López ¿La López? ¿Veniste a dejar a alguien hasta acá o qué? Sí, aquí ¿Y qué tal? ¿Qué opinas de Colón de las Flores? Pues bien Chula ¿No? ¿Tú no me ves de aquí? No, yo soy de Villada ¿De Villada? Pero te toca chambear de este lado Y chulada, chulada Comodidad y estilo Dímelo Dímelo Ay ¿Tú eres de aquí, Colón de las Flores? Las Virgencitas ¿Las Virgencitas? Pronto voy a ir para allá, eh Va, huevo, huevo ¿Qué tal? ¿Qué opinas? ¿Qué me recomiendas de las Virgencitas? Las Virgencitas, pues no vayas en la noche, carnal Nada más voy a ir allá, ok Bueno, esa recomendación me sirve mucho Jefe ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué andas haciendo? ¿Chambeando o qué? Ok, bueno, ¿Todo bien? A ver ¿Aquí de qué chambear o qué? ¿Qué? ¿De qué le da aquí, jefe? Vamos aquí ¿Recomienda a la gente que venga a su negocio? Claro que sí, Canary, echarle la promoción Para que venga a su negocio Por eso, aquí díganos ¿De qué hora a qué hora abre? ¿Qué vende? De las 8 o a las 7 de la noche Vendemos cloro Todo para alogar Todo para alogar, ya saben Loro, bancos, botes de basura, escobas Mechudos, botes ¿Cómo se le dice? Jarcería, ¿no? Es una jarcería Es Clavel, ¿qué número? Este 161, Leonardo, 161 Aquí para que lo vean Muchas gracias, jefe Ahí andamos, jefe Nada de hacer malta, ¿eh? No, ya, ya ando tranquilo, jefe Hola, Ramero Hola, ¿cómo andan? ¿Ustedes son de aquí, de Colonia Las Flores? Sí ¿Qué tal? ¿Qué opinan de la colonia? Bien, más o menos Bien, ah, la pensaron mucho ¿Qué pasó? Es tu malo ídolo, ¿eh? Hola 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 ¿Cómo estás? Es que yo te quiero para mi cumpleaños Claro, dile a tu papi que me contraten Ahorita me das tu número Claro ¿Qué tal? ¿Te toca andar cobrando? Simón ¿Es difícil? ¿Una labor difícil? Muy difícil La gente se esconde, ¿verdad? Se esconde, no quieren pagar ¿No quieren pagar? Pero bueno, te toca ser el malo de la historia, ¿no? Así es, el malo de la historia para seguir cobrando los que se esconden Bueno, lo bueno es que yo ya no debo nada Eso es lo bueno Te voy a buscar Ah, bueno Ramero Ramírez, por favor Ramero Ramírez Estamos en los límites de lo que viene siendo La Colonia de las Flores y Benito Juárez Esta es la López Mateos Seguimos sobre Clavel Sí Perfecto ¿Qué pasa? ¿Ustedes son de aquí de las flautas? Sí Recomiéndelas Estamos visitando Colonia de las Flores ¿Dónde se ubican? Estamos en Avenida López Mateo 740 Las mejores flautas de Nesa ¿De qué hora tiene servicio? Toda la semana, menos los miércoles Es de 9 de la mañana a 6 de la tarde Y veo que hay también servicio a domicilio, ¿verdad? Domicilio, hermanito ¿A poco sí? Buenas flautas ¿Tienen probarlas? ¿Te imaginas que un ramero asista a tu fiesta? Hola amigos, soy Ramero Dinámicas A ver, a ver, a ver, a ver El primero que me traiga la cartera El teléfono Z-Flat Y las llaves del auto de su papá Va a ganar Un globo Muy bien, me trajiste todo Felicidades Animador y DJ Magia Sí, así es, amiguitos Magic Ramer está aquí Y en el truco del día de hoy Les voy a enseñar a cómo abrir la puerta de un auto Con un gancho A ver, amiguitos Me está fallando un poco ¿Sabes qué? ¡Tarán! Contrata ya Mandando mensaje a la página Ya está aquí Ya salió La nueva playera de Ramero Corte Muy bien, sí Agüe Yeah ¿Y cuánto costará? 350 baros ¿Qué? ¿Por qué? No es una playera Jazzbeck, Gildan O alguna otra Mercapitera Que use tu artista favorito Es un molde nuevo Que te permite usar la playera Al derecho y al revés Por si no quieres un ramero feliz Puedes tener un ramero Emputado ¿Y quién es ramero? Pues quién me va a pagar ¿Qué? ¿No vienes por una mención? ¡Cómprala ya y no seas ramero! Ya estamos llegando a lo que es Cuarta avenida Y López Mateos Donde casi a la esquina Hay unos buenos raspados Que nunca les debe de hacer falta Yo me acabo de pedir un diablito Mira, darte la vuelta Para que vean los raspados De los mejores raspados Que he probado Están cerradas Están cerradas Pero estas miches De verdad que están buenas De verdad que están muy buenas Un poco de chile gai Siempre cae rico Un poco de chile gai De hecho ahorita mismo Estoy antojado de chile gai Pero está cerrado Que lástima Continuemos ¿También eres de aquí De Colonia Las Flores? Eh, no No, somos del estado Ah, del estado Y se vinieron a dar una vuelta por acá Sí Ah, qué bueno ¿A qué vinieron al mercado A comer algo? Incluso venimos a la papelería Nada más que a mí Como y decimos Mamá, tomame una foto con él Es tiktok Ah, muchas gracias Qué bueno que me reconociste ¿Tú eres de aquí De Colonia Las Flores? Del Palmar Del Palmar Uh, bueno También es parte de, ¿no? Sí Pareciera ¿Qué tal? ¿Qué opinas del Palmar? No, chingón Chingón, chingón ¿Qué me recomiendas hacer ahorita en el Palmar? Ah, pues ahorita Está la Nesa y Tiangui Son micheladitas Ay, papá Aquí el agua traje estilo, eh Y ya estamos aquí En lo que es Cuarta Avenida Y nos encontramos en el inicio Del Tianguis Unos tacos De canasta de apesito ¿De qué son? Tengo de papa Frijol Adobo Y chicharrón Bueno, estos son los guisados que manejo ¿Y de apesito? Sí, hermanito Tacos 10x10 Tacos de apesito Vamos a probarlos ¿Qué tal, honestamente? ¿Están buenos? Sí, carnal ¿Y por qué son de apesito? Porque para ayudar a la banda ¡Huevo! ¿Qué tal se venden? Sí se venden chido, ¿no? Sí, carnal Completa Pero ahorita ya nada más tengo de frijol, hermanito Y de chicharrón dos taquitos Sin problema Sí Sí Nada más que al rato voy a andar bien ¡Uh! Aquí están los taquitos De a pechito, de a pechito Ok Me acabo de chingar uno Creo que fue el de chicharrón Está bastante bueno No lo voy a negar ¿De qué hora quedamos aquí, carnal? Llego aquí como a las 9 y media Y ya me voy como a estas horas Como a las 4 ¿Nueve y media? ¿Pero solo los lunes día de tianguis? Nada más los lunes, carnal Ah, para que se pongan vivos los lunes Aprovechen este ofertón Un taco por un peso ¡Rico! ¿Qué tal? ¿Qué opinas de Colonia Las Flores? Está chula, ¿no? Sí Está vende por mis tacos de a pechito ¿Tú ya los probaste? Está huevos, sí Están chingones Están chingones Están chidos Ya me comió uno y está bueno Como huevos ¿Cómo andamos, men? ¿Tú eres de aquí también? De Colonia Las Flores Sí, también de aquí en Las Flores ¿Qué tal? ¿Chulada o no? Chulada ¿No probaste los de carnitas acá? ¿Eh? ¿No probaste los de carnitas? ¿Cuáles? Estos que están acá Ya acabamos ¡No! ¿Tú eres de ahí? Sí Ah, pues entonces a la otra vengo más temprano Sí, lo recomiendas ¿Son los tuyos? ¿A qué abren? A las nueve de la mañana ¿Y nada más los lunes? Aquí sí ¿Y los otros días a dónde te puedo encontrar? Otra sucursal Sábado de domingo Aquí en Nardo En Nardo y Clavel Perfecto, me doy ahí una vueltezota para probar esas carnitas Gracias ¿También eres de aquí de Las Flores, papi? No, estoy de ahí a la vuelta ¿Y qué tal? ¿Qué opinas de La Colonia? ¿Te gusta? Sí Está chulo, ¿no? Aquí Las Flores representando ¿Vas a hacer tu desmadre aquí o qué? Pues andamos visitando Colonia Las Flores ¿Tú eres de aquí? Sí, carnal ¿Qué tal? ¿Qué nos recomiendas hacer aquí en Colonia Las Flores? Ah, pues aquí venir a chacharear, carnal El tianguis está chulo, ¿no? Está chido, está chido ¿Vienes ahorita al tianguis? ¿Que estás haciendo algo aquí? Sí, vine a chacharear aquí ¿Necesitas chacharear ahorita? ¿Llevas algo? ¿Llevas algo? ¿Llevas algo? ¿Llevas algo? ¿Llevas algo? ¿O vas llegando? No, ya, ya me voy ¿Ya vas de salida? ¿Si te echaste una chelita o qué? Apenas voy a eso Ah, a huevo ¿De qué caerme o qué? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Dónde, mero? Aquí derecho ¿Hay unas micheladas? Una chela banquetera Va, me doy una vueltita ahorita Ya dijo Voy a andar aquí recorriendo Las Flores Cuídate un chingo Aquí en Las Mojarritas, güey Siempre veo mucha gente ahí ¿Qué tal esos mariscos? No, están con chalos, güey ¿A qué hora abren ustedes? Desde las 10 de la mañana estamos ahí, mi hermano Los lunes igual Sí, hermano Bajón chulo Sí, pásate de chalos Están las mojarritas, hermano Langostinos, camarones Uh, sí, se ve y huele rico, ¿eh? No, nada Lo más rico de las fosas, hermano ¿Tarés? Tortillitas hechas a mano No, 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 no Eso sí, eso sí, ¿eh? Está recomendando muy bien ¿Eh? La mojarrita feliz Mojarrita feliz ¿Tienen? ¿Se ubican en otro lado o solo aquí? Sí, nos ubicamos en todos los tianguis, hermanito Miércoles en cárcel Jueves en calle 7 Los viernes en la metro Sábado en el Parque del Pueblo Y domingo en San Juan Ah, o sea, andan todo full Aquí, suena oriente No, de los tianguis Puro Nessa Sí, hermanito Todo Nessa Ah, perfecto Pues bueno, ahí para que se vengan a dar una vuelta Desde las 10 de la mañana Y lo ubiquen en el tianguis Pues que les quede más cerca ¿Ya cerraron el changarro o qué? No, ¿cuál changarro? Ah, está abierto ¿Lo están pasando bien? ¿Cómo ves? Buenas tardes, buenas tardes Saludzota a todos, ¿eh? Buenas tardes, buenas tardes ¿Qué tal el tianguis de los lunes aquí En Colonia Las Flores? ¿Lo recomiendan? Salgo O sea, pinches vendedores Ya sabía, no hay pinches caro También siempre vi Eso es lo que no se debe de perder ¿Eh? ¿De dónde vienen? ¿De qué grupo o qué? Yo soy ramiro Estoy visitando las colonias Sí, visitamos la Colonia Las Flores En esta ocasión Ah, pues qué chido Estamos enseñándole que Nessa Es un lugar hermoso Exacto Así que de lo que se pierden De lo que se pierden Es lo que les estoy enseñando Pues pásenla muy bien Mira, para nosotros Ya llegaron tarde ustedes Pero de hecho es un tianguis bueno Hay chachara muy efectiva La cuestión es que ya es tarde Mira y luego Hay que llegar temprano, ¿no? Hay que llegar temprano Sí De hecho nosotros somos chachareros De toda la vida De toda la vida, sí De corazón De corazón Y yo te dijera Yo trabajo lo que es Tepi Lo que es La Lagunilla Lo que es... Ahora nomás quisieron una cosa No, no, no Pero no, está bien saber Pues que no nada más Se concentra aquí en la chachara, ¿no? Ya nada de aquí para allá Eso es que sabe Sí Nada más están desacreditando Estos güeyes Nada más son pinches borrachitos Ya baro Estos chachos trabajan sobre la Zaragoza Ah, sí He escuchado sobre esos, ¿eh? Bueno, esas, perdón Yo tengo mi puesto en la doctores Los sábados ¿Una chacharita? Sí, no, no, no Es antigüedades ¿Antigüedades? Más antigüedades De hecho yo trabajo Lo que es antigüedades, sí De hecho nada Porque llegaron tarde Si no, les hubiera mostrado Lo que traigo No, pues entonces después Me doy una vuelta Para que nos muestre más a detalle También De hecho, hay muchos seguidores conmigo Antigüedades Vende tabiques Yo que esa mamada No, pero un saludote Perfecto Muchas gracias Síganme pasando muy bien Hasta luego ¿Qué puede ser con este río? Hasta luego, carnal Dale, carnal Si ustedes supieran Luego les traigo algo ¿Va? ¿Va? Pero tengan más temprano Sí, voy a venir más temprano Perdón, se me hizo bien tarde Me acabo de despertar, jefe Sigue chupando No, no, no ¿Estás? Sí ¿Tú también eres de aquí De Colonia Las Flores? Sí ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué opinas de La Colonia? ¿Qué? Es bonita, ¿no? Sí Qué bueno ¿Ustedes también son de aquí De Colonia Las Flores? Este, no Yo soy de Colonia Normal número 4 En la normal número Ah, aquí, ¿no? Orgullosamente normalista Orgullosamente normalista Nuestros próximos maestros, ¿no? Es bien borracho Uy, sí pasa Maestros borrachos Pues bueno, está bien Hay que aguantar a los alumnos Ya me regeneré Ah, qué bueno Por eso estoy estudiando ¿También eres de aquí De Colonia Las Flores? No, yo soy de aquí De La Colonia El Sol ¿Y qué tal? ¿Qué opinas de Las Flores? ¿Estás chambeando ahorita o qué? Eh, sí Venimos un rato A dar la vuelta aquí al Tianguis Y pues a ver la chachara, ¿no? ¿Qué tal? Hoy lunes de buena chachara, ¿no? Este Tianguis es de muy buena chachara No, y grandísimo El Tianguis La neta, pues está chonchote Es uno de los más grandes de Neza ¿Y qué tal? ¿Qué opinas de La Colonia? Yo digo que Bueno, al menos yo soy de Daria Yo digo que Al menos mi calle es un poco tranquila Yo siento que La Colonia De Las Flores Al menos es ese cacho De ahí hacia acá Ajá Está tranquilo No, yo no soy de aquí, carnal Ah, ¿te toca chambear hasta acá? Ah, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Lomas Estrella Shhh Y te toca darle acá Simón ¿Y qué tal? ¿No te has llevado ninguna sorpresa por aquí? Pues sí, un par de cositas Pero todo bien Todo bien, ¿no? Nada que salga de lo común Sí, nada que salga de lo común Ah, perfecto Pshhh Cuídate Un saludo para el cochi Que es igual que a tú El cochi, el cochi es igual que yo Igual de ramero igual que tú el cochi Ah, un saludote al cochi Ok 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 Esta misión de ramero en tu colonia Tuvo que terminar un poco repentinamente Porque nos empezó a ganar lo que viene siendo La chispeada No sabemos si sea un espantaburro O si de verdad venga la lluvia Pero ramero no se puede mojar porque se esponja Entonces nos veremos en otra ocasión Hoy disfruté de mi estadía en Colonia Las Flores También abarcamos lo que viene siendo Colonia El Palmar Y Colonia Tamaulipas Ya que son pequeñas Y las decidimos tomar en una sola La verdad que la pasamos muy bien Gracias siempre a la gente que nos encuentra Y nos da todo su cariño Y nos vemos en el siguiente episodio de Ramero en tu colonia Déjanos abajo a qué colonia quieres que vayamos Y dale like y suscríbete Nos vemos Ay no que por aquí Vamos a ver El segundo episodio de Ramero y La Palmarina Muchas gracias Estaba muy bien Y nos vemos en la siguiente episodio de Ramero